El tramo de la excitación original es el de arriba, sorgo, a la crédito nacional, pero entonces ahí hubo cuestionamientos de que ya está forestado, ya hay palmera, ya hay una serie de cosas, que por qué le vamos a meter lana a lo que ya tiene, entonces se cambió y se hizo una propuesta y se pasó la rutier a la palacio de Mutla, pero ahorita estoy atorado, porque en esa parte pasan gasoductos de Pemex y de gas natural, bueno, las torres las podemos resolver no plantando árboles, poniendo arbustos, pero yo no puedo hacer excavaciones, que me lo están prohibiendo ellos, hacer excavaciones para las cisternas, tener agua, tener humedad y que eso vaya a dañar a las... Yo creo que esa es la única respuesta que nos va a quedar, pero necesitamos considerar el área futuro de la vialidad, que tanto nos va a dejar de camellón, bueno, el pasto no lo estamos poniendo ya en ninguna parte, porque requiere una cantidad extraordinaria de agua, por eso se está poniendo gravas. Grava.